Petición preventiva a pareja acusada de usura, una pareja de esposos residentes en Girón, guardarán prisión preventiva mientras se cumple la instrucción fiscal por varias denuncias de usura. La petición fue formulada por el fiscal séptimo de la SUEI, establecido en Girón, doctor Felipe Pozo. Decenas de personas que dicen ser perjudicadas se concentraron desde las seis horas de este miércoles 4 de septiembre en las afueras del juzgado décimo segundo multicompetente de Girón para la audiencia de formulación de cargos por petición y petición de prisión preventiva. Con antelación a la audiencia, hacia las 20 horas del martes 3 de septiembre, se desarrolló un operativo policial para el allanamiento de la residencia de los denunciados. Las autoridades tomaron como evidencias cheques y otros documentos. Tras la búsqueda de evidencias que concluyó aproximadamente a las 3 de la mañana del miércoles, bajo resguardo policial, la pareja fue trasladada a las instalaciones de la subjefatura de tránsito mientras se esperaba la instalación de la audiencia en el juzgado jironense. La audiencia se desarrolló desde las 8 horas 30 y concluyó aproximadamente a las 10 horas por disposición del juez multicompetente de Girón, doctor Fabián García. Se autorizó la prisión en la cárcel de varones y mujeres, respectivamente, de la ciudad de Cuenca.